Era algo horrendo e indescriptible, mayor que un vagón de metro, una congestión informe de burbujas protoplasmáticas, vagamente luminescentes y con millares de ojos temporales formándose y deshaciéndose, como pústulas de luz verdosa por toda la masa que llenando el túnel ante nosotros avanzaba a pasos de carga, aplastando a los frenéticos pingüinos y serpenteando por el reluciente suelo que él y los de su especie habían mantenido maléficamente limpio. Oíamos el arcano grito burlón que decía ¡Tekeleli! ¡Tekeleli! Howard Phillips Lovecraft, en las montañas de la locura. Los shoggoths. Se componen de una horrible masa de carne gelatinosa que se modela a sí misma. Tienen 5 metros de diámetro, si tienen la forma de una esfera, pero existen versiones más grandes y más pequeñas. Son capaces de moldearse a sí mismos en cualquier órgano o forma que consideren necesario en ese momento. En su estado habitual tienden a lucir una profusión turbia de ojos, bocas y pseudópodos. Se reproducen por fisión binaria y pueden moverse a grandes velocidades. Pueden matar a sus enemigos envolviéndolos y generando suficiente fuerza de succión para decapitar a sus víctimas. Los shoggoths fueron originalmente creados por los antiguos, quienes los esclavizaron para el uso de funciones que requerían de fuerza física, como la construcción de sus ciudades. Pese a que no fueron dotados de una gran inteligencia, estos seres mutaron y se desarrollaron lo suficiente hasta comprender lo que realmente eran. Entonces se rebelaron contra sus amos. Finalmente derrocaron a los antiguos, llevándolos casi al borde de la extinción, y los shoggoths fueron libres de forma temporal, hasta que fueron esclavizados nuevamente por otras criaturas, los profundos. Un comportamiento curioso de los shoggoths es su repetitivo grito de Esta imitación sin sentido es una frase que copiaron de los pingüinos albinos atrapados con ellos en la ciudad de los antiguos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, activa la campanita para que lleguen las notificaciones y dale un me gusta. Eso me ayudaría a seguir creando contenido. Te saluda Tacha y te desea buenas noches. ¡Gracias!